hola cáncer como estáis bienvenidos empezamos vuestra lectura lectura general para ti y vamos a ver la energía que se mueve ahora mismo cáncer ángel de los muertos tránsito a la esfera espiritual y la segunda carta ángel violeta amanecer bueno hay un final está clarísimo vale porque las dos cartas hablan de finales transmutación bien finales con personas con situaciones con lugares cada uno será algo diferente bien pero si ahí hay un final muy marcado en tu energía bien vamos a hacer una canalización primero y ahora vemos la lectura con el tarot vamos a ver cáncer bueno alégrate alégrate porque el final es una situación negativa o sea la situación negativa ya desaparece se marcha y es ese final bien ahora si os digo que puede ser que si la situación negativa la tenéis con alguien esa persona ese alguien también salga de tu vida pero tu vida cambia a partir de ahí cáncer vale o sea que esta situación desaparezca de tu vida te trae un cambio pero un cambio no sólo en una cosa sino que siento que es un cambio en muchos sentidos vale vamos con la lectura de tarot vamos a ver qué más se ha caído una carta que se ha quedado tal así la carta de la emperatriz en posición trasera que significa esa carta en posición trasera fíjate que en posición trasera está dibujado aquí un pájaro parece una guila verdad un árbol el cielo esclarecido aquí es de noche vale pero aquí es de día entonces en posición trasera la emperatriz es como que ve un horizonte ve un horizonte que la emperatriz que está digamos es como una meta que ella se ha puesto vale y tiene ahora muy claro cómo dirigirse a esa meta la carta de la emperatriz representa tu energía vale o sea te representaría a ti en concreto da igual que seas hombre o mujer la carta de la emperatriz también es una carta de tomar el control en tu vida la carta de atajar situaciones crear proyectos y demás bien la carta de las de bastos en la parte trasera bueno los ases marcan ciclos en las de bastos es una carta que tiene mucho que ver con el trabajo es una energía de fuego y de acción caballo de copas caballo de espadas el 9 de bastos si es una situación digamos tensa que tenías cáncer la que se marcha vale con tal y como han dicho la carta de los enamorados puede ser que durante esa situación bueno durante no puede ser que esa situación te haya llevado a que se le derribe la máscara a alguien el 6 de espadas ya dejas atrás eso sales fíjate que sales de esta cueva sales de esa cueva o sea sales de la oscuridad esa cueva estaba oscura y ahora sales ya a la claridad la carta de la fuerza en posición trasera que se enfrenta como con un demonio parece eso significa tomar el control pero también es como dominar dominar toda esa situación negativa digamos que el demonio representa la situación negativa que tú tenías y la carta del 8 de bastos hay un rayo que parte cáncer y yo siento de verdad siento que es que te enfrentas a conocer la verdad sobre una persona o la máscara de una persona hay una energía muy fuerte muy rápida que viene a romper con todo eso donde tú vas a tomar el control de la situación vas a enfrentarte a tus miedos vas a enfrentarte a esa persona no te hablo de que tengas miedo a esa persona ¿vale? te hablo de que puede ser que te enfrentes también a tus miedos a tomar decisiones ¿bien? porque la carta de la fuerza en esa posición también habla de eso enfrentarse a tus miedos enfrentarte a las situaciones que son dominantes ahora mismo en tu vida ¿bien? vale entonces tomas el control en absoluto pero ya te digo no sin antes derribarle la máscara a esta persona y abrir los ojos ¿bien? yo siento que puede ser el caso que esa persona cáncer sea la que ha provocado toda esa situación en tu vida puede ser puede ser ¿bien? pero bueno sea lo que sea de igual el caso es que tomas el control empiezas a poner tus propios límites empiezas a no permitir nada ¿bien? y empiezan a fluir las energías esta carta habla de rapidez algo que fluye muy muy rápido así que esa es tu energía para este día ahí se provoca ese final debe ser provocado además ya te han dicho para que tu vida cambie y bueno aquí os dejo con la lectura nos vemos mañana chao se sabe lo que viene ou hemos encontrado